¿Ese caminar es tan suyo? ¿Esa forma de gritar es tan suya, cual león enjaulado? Todo el mundo sabe o ha de saber que de Tomás te puedes ir una vez, pero no dos, ni mucho menos. Otro ejemplo. David se va de la primera. Quien acabará en el suelo, toca. La verdad es que la aportación de Graves en el fútbol ofensivo del Madrid es discreta. Y no será porque el chico no se ofrece, porque no para de decir, solo, solo. Bueno, también se lo debe decir a los demás para que se alejen tranquilos. A falta de balón, Tomás se encarga en colocar a todos, incluso a Beckham, que su sitio es en la otra banda. Y no para. Y David parece ya un poco harto, como diciendo, Tomás, majo, ¿por qué no le das la charla a Cicinho, que es el nuevo? El nuevo celebra que el árbitro ha pitado penalti. Tomás quiere repasar conceptos, pero no da ni una, tanto que a Sergio Ramos le da la risa y le dice, No, escúchame, hijoputa, tú escucha. Tomás no cree a Mejía, y dice que no, que a él se lo han dicho de otra manera, y dice, a López Carobas, y allá va. Lo que pasa es que salió el segundo, que como Beckham, parecía pensar, pero Tomás, con la que está cayendo, que sea sí, que sea asá. Y a mí, ¿qué más me da? Ala, a jugar. Yo qué sé. Este es Gravesen celebrando el gol de Zidane, de penalti. Este es Gravesen celebrando el segundo gol de Zidane, tras el taconazo de Guti. Que, ¿cómo lo celebró? Pues repitiendo lo que le había dicho Sergio Ramos. Llega Guti y le dice, Hijo... A Tomás le gusta Guti, y a Guti le hace gracia a Tomás. Atención, sangre. Ha estado forcejeando con Canuté, a lo mejor es suya. Oye, Canuté, ¿es posible que esta sangre sea tuya? No, yo no tengo sangre por ningún lado. Ah, pues será mía. Sí, señor, la sangre era de Gravesen. Mejor dicho, de su rodilla izquierda. ¿Que cómo se lo hizo? La herida tiene su explicación, verán. Zidane hace esta maravilla con el balón. Y debe pensar Tomás, es el momento de presentar en España la Gravesiña. El amagre regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Oye, pues fue a hacer la Gravesiña y el muchacho se desmelenó. Y tiró de repertorio. Tomás Gravesen. Quizá no sea el mejor jugador del mundo. Pero se lo pasa tan bien. Y se lo pasan tan bien con él. No parecía el mismo. Saltó más serio. O al jubilado en paseo de domingo con las manos atrás. Sergio Ramos parecía querer animarle y buscaba su sonrisa. Pero no. Quizá Gravesen esté acusando esa fama de duro que le persigue. Repasó algún conceptillo con Mejía y se puso manos a la obra. Y sí, es verdad. Comenzó suave. Porque, ¿para qué golpear si vale con asustar? Bien Gravesen, bien. Entrada limpia. Aunque claro, ¿cómo explicar esto? Balón arriba, jugador en la banda y zas. Pobre Bezares, con lo que duele. Gravesen le dice al árbitro que en lo sucesivo mire arriba. Que eso es lo que hace él, independientemente de que su pierna vaya por libre. Y Ramos le dice, Tommy, Tommy, venga. Vamos, que se tranquilice. Pero ya era tarde. Berizo le estaba tocando y eso a Tommy le molesta mucho. No toques. No toques. Se estaba alterando. Zidane se dio cuenta y fue a calvarle. Y le tocó. ¡Sisú! ¡Sisú! Yo no. No había hecho nada. Con la cantidad de cosas que hace Tommy por el equipo. ¿Qué hay que mover la barrera? Pues la mueve él solito. Sin preguntar a nadie. Podría decirle a sus compañeros el clásico, echaros para allá. Pero ¿para qué? Si no hace falta. Y lo dispuesto que está. ¿Cómo? Que cubras a ese. A él, sí. Y allá fue Gravesen. Sin rechistar. Hola, me ha dicho Roberto Carlos que te cubra. Jugada del penalti no pitado. ¿Quién se puso como loco? Pues no. No fue Gravesen. Fue Guti. ¿A qué era de esperar ver a Tommy fuera de sí? Pues no. El público silbaba al árbitro desde la grada. ¿Quién lo hacía desde el césped? Sí. Gravesen. A tres metros del árbitro. ¿Cuál chiquillo? Anda ya. Hasta la semana que viene, Tommy. Primero fue la Gravesiña. Ese regate extraño en el que la rodilla roza al suelo y pones en juego el menisco, la rótula y parte de tu orgullo. Y a cambio solo consigues esto. Luego nos sorprendió con... Tranquilo, Tomás. Nos sorprendió, decíamos, con esta patada en el culo que mantuvo a Bezaros durante unas cuantas semanitas, acordándose de Gravesen cada vez que se sentaba. Estuvo tranquilo un tiempo, pero descubrimos que era solo un árbitro, porque en los entrenamientos estaba preparando para volver a liarla, utilizando a Casano de Sparring. Con estos precedentes llegamos al partido del sábado. Tenía una tarjeta amarilla y pugnaba por un balón con costa. Este le metió el codo y Gravesen le soltó una patada. Su temperamento le había jugado una mala pasada una vez más. La segunda amarilla parecía clara, pero Mejuto se la perdonó. El danés alegaba que le había pegado un codazo. Todo su equipo se le echó encima. Todos le echaban la bronca. Desde Butgate a Ronaldo pasando por Guti. Todos le pedían tranquilidad para evitar dejar al equipo con 10. Gravesen se veía impotente. Por eso celebró el siguiente gol en Soledad. Pero cuando recuperaba la posición, Butgate y Mejía volvían a la carga. Él era incapaz de convencerles de que le había pegado un codazo. Así que Gravesen se marchó del campo convencido de una cosa. ¡Jo! En este equipo parece que nadie me entiende. Venga, Tobi. Cuando quieras. Cuidado. Tobi quiere cambiar su fama de chico duro. Así que eligió San Mames para presentar en sociedad al nuevo Gravesen. El nuevo Gravesen regatea, se va de sus rivales por velocidad y da pases al pie. Sigue siendo un tipo duro, pero noble. Y como no pita falta, pues toma autopase. Pero lo más importante es que el nuevo Gravesen ya se controla. Verán, que a Morevieta te deja el antebrazo en el cuello... Pues nada, a repasar aquellas charlas con el psicólogo en las que se forjó el nuevo Gravesen. Esas que decían... Tomi, si te dan y quieres matar a alguien, recuerda. Mantén la cabeza fría en momentos de corazón caliente y calma. Y sobre todo respira hondo. Y pensaba Tomi... Si a Morevieta me hace eso hace un par de semanas antes de pasar por el psicólogo, igual le arranco la cabeza. Gravesen no quiere que nadie finja penalti. Te has tirado. Y mira su camisa y dice... ¡A Duritz! Es el momento de que sepa que... No, eso no se hace. ¿Que Gurpeg y carga a Zidane? El nuevo Gravesen no entiende por qué hay que hacer eso al rival. ¿Qué necesidad? Pobre Sisú. ¡Cuatro faltas! Le espetó al colegiado. Lo que pasa es que el viejo Gravesen quiere salir. Y quizá por eso le hizo este sombrero a un compañero y le regaló el balón al rival. Y a la jugada siguiente... Se comió un caño. Demasiadas cosas. Ante el peligro de que el viejo Gravesen triunfara, López Caro le llamó y le dijo que no se dejara vencer. Que el nuevo Gravesen era mejor. Lo que pasa es que por la charla, un jugador de la Atlética andaba solo. Y eso fue demasiado. Salió el viejo Gravesen. Tarjeta amarilla. Su nuevo yo lo aceptó. Pero había algo por dentro que quería salir. Quizá ya era tarde. ¿Qué Gravesen acabará ganando? ¿El de San Mames? ¿El que quiere controlarse y respira hondo? ¿O el viejo conocido? ¿El de semanas atrás? No había empezado el partido y Tomás Gravesen ya había repartido órdenes a todos y cada uno de sus compañeros. Algún día se le agradecerá a este chico su afán por mantener el grupo unido. Llega el gol del Madrid. Corre a festejarlo. ¿Alguien se para con él? Nadie. ¿Y pasa algo? Pues no. Tommy se limita a quedarse quieto y a decir... Pasar, pasar. Que la fiesta está ahí atrás. Él está para hacer grupo y habla con Sisu, con Antonio, con Raúl y con Julio, que no paraba de protestar. Julio, no habla, no talk, no hay que hablar. Y como no le hizo caso... Julio, fuera. Julio, fuera. Pero pronto se le pasó y se puso manos a la obra. Buen rollo para ti. Para ti también. Para ti que estás más lejos. Incluso para ti, Raúl Bravo, que hace mucho tiempo que no te hago ni caso. Pero perdona, me espera la afición. ¡Juntos! Así quiere Tommy a sus chicos. Así. Pero ya le conocen. Poco a poco se fue calentando y ¡zas! La lío. Se llevó por delante al pobre Torres, quien no entendía nada, ni el empujón, ni aquellos ojos que querían salirse de sus órbitas, ni aquella boca que quería devorarle la nariz. Gravesa. Aún le faltaba un pique. Quisieron echarle la culpa en el gol de Kezman, pero él no marcaba a Kezman. Yo Pablo. Yo Pablo. Y vaya si lo hizo. En un córner, el central rojiblanco acabó por el suelo y Tommy sacó su lado más infantil y le dijo. ¡Ja, ja, ja! Te has caído. Increíble. Tú alto. Y yo así. Y dijo Pablo. ¿Con qué esas tenemos, eh? Ven, Gravesen. Toma esto. Ese terrible empujón colleja es como un beso para Tommy. Un beso que se guardó. Como recuerdo del derbi. Había sacado de Kifi a Pablo. Eso es divertidísimo para Gravesen. Así que le volvió a buscar. Y le puso esos ojitos de psico-killer que tanto cautivaron a Torres. ¡Bah! Es un hijo de p***, le decía a Kezman. Haciendo hincapié en la diferencia de altura entre los dos. Contándole toda la película. Pero no pasó nada. Acaba el partido. Y el primer saludo que hay entre dos rivales es el de Gravesen y Pablo. Grandes tipos. Este hombre no lo sabía. Pero no iba a ser posible. Tuvieron que acudir a decírselo a la cara. No iba a poder ver la Gravesiña. Y se llevó la pancarta. ¿Por qué? Porque Gravesen era suplente. Y cuando Gravesen es suplente, está como ausente. ¿Tomi? ¿Tomi? Nada. De repente Sergio Ramos señala. A la banda. Ahí está Gravesen calentando. Echéndole llamas. Carrera. Pantalón. Cuello. Camisa. Botellón. Por delante, nueve minutos de partido y 3-0 a su favor. Y algo ocurre. ¿Por qué ese O atronador? ¿Por qué esa mano en la cabeza? ¿Por qué esas manos en la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere ver? Gravesen lo había vuelto a hacer. A de Guzmán. ¿Qué quieres? Parecía decirle el árbitro. Y Gravesen. Ya. Si no tengo nada que decir. Así que muevo las manos. Por hacer algo. Más grave fue el de Yaguacicinio. No por tocar. Que también. Sino por apretar. Si eso lo hace Tommy. Pero sigamos. Gravesen andaba nervioso y no le daban el balón. Así que le dijo. Pass me the fucking ball. Pass me the fucking ball. Que es algo así como dame la pelotita, majo. El Bernabéu sabe que Tommy es un tipo con mucho carácter. Y sabe que tiene mucho peligro cuando se pone a correr tras un rival. Por eso, a medida que avanza se oye un murmullo que acaba en un huy cuando evita el choque. Vean y escuchen. Carrera. Algo así. Y también lo sabe el banquillo. Esto es lo que hacía Arnaldo mientras veía como Tommy se acercaba cada vez más al rival. Aún con todo, Gravesen es un tipo que despierta ternura y reconocimiento. Y él sabe responder con cariño. Porque, ¿quién se puede llevar mal con un chico que sonríe así? ¿Por qué no se ríe? ¿Por qué nos mira? ¿Por qué nos mira así? Nos ha visto. ¡Apaga! ¡Apaga! En un fútbol tan delicado como el escocés. Donde se anima tanto la pelota. Y prima el gusto por el toque. Y la fantasía. Hay un hombre a punto de tocar el cielo. Porque allí aprecian su visión de juego. Sus pases largos. Y esa sensibilidad tan suya por el toque. Por eso se siente como uno más. El sábado, en el derbi de Glasgow, Thomas Gravesen tocó el cielo. La gente del Celtic adora a Gravesen. Y él está en la gloria. Ahora Tommy deja el fútbol. Ahora Tommy ha encontrado el amor con la modelo porno Kira Eggers. Nos alegramos por ti, Tommy. Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Tommy.